Romperá la cara de mi voz Hasta el eco de ayer Hoy quedándome solo al final Muerto de sed, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol vivo Era el tiempo viejo la flor La madera frutal Luego el hacha se puso a golpear Verse caer, solo rodar Pero el árbol reverdecerá Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas de amar No me pueden olvidar No me pueden olvidar No me pueden olvidar Vencer Hoy como ayer Siempre llegar En el hijo se puede volver Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre